¡Oh, es! ¡Oh, Dios mío, es! ¡Están fracos! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! En el esquinero, prepararía el chingón a bomb, pero Shotzi lo esquivaría haciéndole unas pinzas contra el esquinero, y ya para terminar Shotzi y Xia Li se juntaría para castigar a Raquel, pero Alaya la salvaría quitándole a Shotzi, así que solamente Raquel remataría a Xia Li haciéndole el chingón a bomb, ahora sí para llevarse la victoria y avanzando en el torneo. Sí, próximamente tendremos más beneficios, pero ahora continuamos con el show. En Maxis, Carrion Cross junto con Scar le diría que en medio del caos las oportunidades se presentan, y que eso pasó la semana pasada, que Roman y Drew son los elegidos que fueron votados del paraíso para luego ser olvidados, pero que ellos nunca olvidan nada, que han estado esperando el momento perfecto para su venganza, y terminaré diciendo que todo el mundo sabe del linaje, pero que ahora les hablarán de una nueva línea temporal porque al final todo se paga. Luego veríamos que Drew trataría de encontrarlo mientras Carrion estaría atrás observándolo desde lejos, volvemos al ring donde el guerrero escocés Drew McIntyre haría su entrada y hablaría de que la semana pasada que Ron Cross lo atacó por la espalda, y que mucha gente habló de eso, y que lo horrible que se puede sentir y que lo entiende, que Carrion ha estado casi un año fuera de WWE, deseoso de ir a la cima, deseoso de atacar a toda la basura que se le ponga enfrente, pero que esa basura se llama Drew McIntyre, y que le será imposible derrotarlo, y que tiene varias opciones para Carrion luego de que derrota a Roman, uno lo noquea, dos lo manda al hospital, y tres lo mandará al cementerio, pero que esta noche no lo hará, diría que Roman está rodeado de la mebotas y que vive en un mundo de fantasía llamado la isla de la relevancia, y que él terminará con ese mundo irreal, pero le interrumpiría a Scarlett que más bien lo distrajo, para que por la espalda lo atacaran los usos, donde aunque Drew quiso defenderse no podría contra ellos porque al final harían el 3D, para dejarlo en la lona, pero Scarlett les diría que Roman se tiene que cuidar de Carrion Cross, Y como con el campeonato de los Estados Unidos, ahora veríamos una promo de la historia del campeonato intercontinental, con imágenes de varias superestrellas que portaron el campeonato, terminando con imágenes de Gunther y Shinsuke Nakamura quienes se enfrentan esta noche, se nota que Triple H quiere salvador revivir la división Midcard, en backstage se entrevistarían a Shinsuke Nakamura y solo le diría a Gunther, come on, En la rampa de entrada estarían los vikingos haciendo, vaya la redundancia a su entrada, para quien sabe que verga, pero los interrumpiría al final este Kofi Kingston que los golpeó varias veces con un palo de Kendo, pero pues al final no podría con estos güeyes y se los chingarían golpeándolo varias veces con los escudos, y también haciéndole una plancha desde la barricada, En backstage el US honorario trataría de hablar de nuevo con Roman Reigns, pero de nuevo saldrían los usos, pero ni podría hablar Sammy, porque llegaría Drew McIntyre imputado a atacarlos, donde Sammy no ayudaría a los usos y mejor se iría, y Drew los dejaría a los dos en el suelo, Volviendo al ring veríamos otro regreso ya que entrarían Hit Row, Top Dola, BFab y Shante Adonis, aunque obviamente faltaba alguien más, pero pues ese güey anda en AW junto con Kate Lee, Y bueno pasando con el combate contra unos güeyes random y pues obviamente esto fue un squash, donde castigarían brutalmente a sus dos rivales, rematando a uno con una movida en conjunto para llevarse rápido a la victoria, Después del combate los tres se presentarían y pues ya solamente fue eso rápido, nos dirían que el show de esta noche es en memoria de Gien Lebel, Nos anunciarían que este lunes Bobby Lashley defenderá su campeonato de los Estados Unidos contra el fenomenal AJ Styles y seguirá el torneo por los campeonatos en pareja femeninos, Donde se enfrentan Asuka y Alexa Bliss contra Doudrop y Nikki Ash, en Maxis Gunters sería entrevistado y le diría a Shinsuke Nakamura que hoy sufrirá bajo las manos del general del ring, Volvemos al ring para la firma de contrato por la lucha por el campeonato femenino de SmackDown, pero primero saldría Ronda Rousey, quien venía entrando por la zona del público, Diría que no debería estar ahí porque fue suspendida y porque la multaron por mucho dinero, pero que traía el dinero y soltaría todo el dinero que traía en su mochila, Diría que pagará su suspensión y que no importa lo caro que sea, pero saldrían los de seguridad para llevársela, pero Ronda casi le rompería el brazo a una de seguridad, Pero decidiría irse tranquila y en la rampa de entrada se toparía con su vieja amiga Shaina Baszler, donde le diría que estaba avergonzada de ella y que antes era una asesina, Ronda entraría al ring y diría que la semana pasada acabó con toda la división femenina de SmackDown y que Liv es la que sigue y que tiene su mira puesta en su brazo lesionado y que no quiere esperar a estar en Cardiff y que le quiere romper el brazo de una vez, saldría la campeonada femenina de SmackDown Liv Morgan y le contestaría a Shaina Baszler diciéndole que no la podrá derrotar ya que solamente es una copia barata de Ronda Rousey y que la derrotará fácilmente como lo hizo con la original dos veces, además firmarían el contrato pero luego luego se armarían los vergasos donde Shaina le lastimaría de varias formas el brazo, pero al final esta Liv le haría un bulldojo atravesando la mesa, ¿cómo? pero quién sabe, pero lo hizo. En Backstage Samy Zane se encontraría con los susos y les diría que solamente se fue para buscar a los de seguridad, pero otra vez emputado a los susos le dirían que si no hace algo lo dejarán atrás y que ahora irán rumbo al ring para encargarse de Drew, saldrían los susos y le dirían a Drew que se consiga un compañero en chinga para enfrentarse de una vez a ellos, aunque saldría a Drew solo, así que nos vamos con este combate que al parecer dos contra uno y rápidamente Drew empezaría a castigar a los susos brutalmente incluso mandándolos a los dos contra la barricada, aunque por fin los susos empezarían a dominar a Drew después de darle una patada y empezarían a atacarlo entre los dos, pero saldría y haciendo su regreso, no se crean, salió solamente Mad Camus quien ayudó a Drew para sacar a los susos y por segunda ocasión Triple H haría un Vince McMahon ya que reanudaría el combate ahora siendo en parejas, Moss empezaría pero no podría con los susos así que entraría a Drew McIntyre quien casi lograría ser la Claymore, pero después entraría a Samy Zane para distraerlo donde los susos lograrían hacer su combo de patada y plancha, pero Drew se saldría de la cuenta, prepararían una doble superkick pero Moss sacaría a Jay, así que Drew solamente remataría a Jimmy con el beso de Gasglow y la Claymore para llevarse la victoria, después del combate Jay querría atacar a Drew pero este lo detendría para hacerle otra Claymore, pero al final este Samy Zane se sacrificaría recibiendo la Claymore, en Maxis veríamos a Mansua y a Massé en una sesión fotográfica pero llegarían los lotarios para decirles que se quieren unir a la agencia de modelos pero Max les diría que no tienen lo necesario para unirse, pero le dirían a Max que no estaban hablando con él sino con su hermana Maxine, en Maxis entrevistarían a Ricochet donde se burlaría un poco de Baron Corbin y diría que está más motivado y encendido que nunca, y que no le importa si hoy sale campeón Gunter o Nakamura, él quiere volver a ser campeón intercontinental pero lo atacaría por la espalda a Corbin dejándolo en el piso, nos anunciará que la siguiente semana Roman y Drew estarán cara a cara, también que habrá un funeral vikingo para el nuevo día y seguirá el torneo por el campeonato en parejas femeninos donde se enfrentarán Nikita Lions y Zoe Stark desde NXT contra Sonya Deville y Natalya. Ahora si nos vamos con el pinche perro main event lucha por el campeonato intercontinental, el general del ring Gunter lo defiende contra el rey del estilo fuerte Shinsuke Nakamura. Empezarían con el llave contra el avión, Nakamura trataría de debilitar a Gunter dándole de varias patadas en las piernas, pero Gunter contestaría con una patada y varios codazos para después atraparlo en varias llaves, pero al final Nakamura alcanzaría la cuerda, Nakamura contestaría con varias patadas y aplicándole una palanca al brazo, Gunter le daría un machetazo pero aún así Nakamura seguiría con las patadas, Gunter empezaría a castigarlo en el esquinero para sacarlo después del ring, regresando de los comerciales Gunter prepararía el bombazo pero no podría cargar a Nakamura por el dolor en su brazo que tenía, pero si le daría una superkick, tomaría altura para hacer una plancha pero Nakamura la atraparía en una llave al brazo, pero Gunter lo revirtiría a un suplex para quitárselo, Nakamura sorprendería a Gunter con un rodillazo pero la cuenta solamente llegaría a dos, seguiría castigándolo en el esquinero para hacerle su suplex, pero de regreso al ring Gunter le daría una patada pero Nakamura otra vez esquivaría el bombazo, pero aún así Gunter le daría un lazo para después hacerle un candado al cuello y ya solamente para rematarlo le daría una patada en la espalda ahora sí para rematarlo con el bombazo para llevarse la victoria en un tremendo combate y tremendo main event para terminar ahora sí con el show. Pero antes de acabar con el vídeo queremos mandarle un gran saludo y agradecimiento a Diego Torres quien es nuestro primer miembro del canal, de verdad te lo agradecemos muchísimo. ¡Gracias!